hola qué tal cómo están mi nombre es j martel en esta oportunidad pues quiero mostrarles cómo elaborar un pulsador de inyectores pues aquí les voy a mostrar unos planos que he conseguido la cual nos ha ayudado pues para hacer la maqueta primero lo hicimos aquí un protoboard y luego pues lo pasamos toda la placa impreso no pues aquí yo he sacado simplificado pues él el diagrama esto pues es de un esquema eléctrico pulsado inyectores automotrices como se muestra el diagrama pues yo les voy a dejar el link para que lo pueden descargar los materiales que necesitamos aquí se describen en este punto tenemos un circuito integrado en E55 un diodo 4007 un tip IRF530 cuatro unidades para cuatro inyectores cuatro resistencias de 1K dos resistencias de 3.3K una resistencia de 220 ohmios un led no es el led de indicador tenemos un potenciómetro de 100K un capacitor de 1 micro faradio y 25 voltios y un capacitor cerámico de 10 UF 10 nano faradios bien este es el diagrama originalmente la cual yo he simplificado está aquí en este diagrama pues si ustedes pueden pueden simplificarlo también la cual ingresa positivo y negativo tenemos la línea 1 negativo 2 positivo la cual positivo va a saltar de frente hacia los inyectores no en este punto pues se va a hacer la conexión de los inyectores la cual no está directamente a cada inyector para cuatro inyectores y un switch la cual va a hacer la salida de la señal de del IRF530 no que va a ser controlado por el integrados el 5 en el 555 ya tenemos aquí los cuatro leds que son indicadores para los pulsos inyectores no he agregado ese punto la que no tenía en este esquema originalmente pues el resto es salto de diodo aquí de aquí un condensador de aquí a este punto salta un una resistencia igual este punto del potenciómetro todas las conexiones el capacitor cerámico tenemos el condensador de un microfaradio tenemos un aquí el indicador de pulso tenemos de aquí de este punto que salta los a este punto no es el pulso para poder el pulso negativo para el diodo es el pulso positivo en este caso pues de aquí salta la salida del terminal número 3 que está conectados en serie que salta con una resistencia 1k hasta estos cuatro puntos a los cuatro puntos que están conectados los IRF530 bien eso sería el esquema y pues aquí la tengo ya elaborado y vamos a hacer las pruebas aún me falta terminar he conectado pues a una pequeña fuente de batería de cargado móvil de 12 voltios y pues aquí vemos que ya está saltando es el potenciómetro es algo sencillo bien podemos bajar las rpms como también puede incrementar los no ahí vemos estamos incrementando los rpms bueno nuestro proyecto aún no está terminado pero es muy sencillo de hacerlo tenemos aquí los le directamente a los rf530 que van a estar controlados aquí ya está conectado en este punto aquí falta todavía la cual aquí tenemos en un rectificador controlado un a una resistencia 1k para entrar a la estrella ya que este irf controla una intensidad mayor la de salida no ya que nuestro elito alimentar al panza 3 3 voltios como máximo no entonces aquí va a estar conectados los las borneras las cuatro borneras me faltan dos borneras para las salidas y rectores bueno esto sería conmigo hasta la próxima oportunidad bueno y si les gusta darle manito arriba y pues si desean alguna duda alguna consulta pues no de no de un escribirlo en los comentarios estaré gustoso para ayudarles hasta pronto